¿Cómo se llama usted? Humberto, dile por más militar Humberto, Humberto, Humberto Es de acubia que le traigo Pa' que baile y lo goce así Es de acubia que le traigo Pa' que baile y lo goce así Así, 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 así Humberto, Humberto ¡Humbert! El gato de mi vecina se me dio la leche El gato de mi vecina se me dio la crema El gato de mi vecina se me comió la carne ¡Echale re! ¡Del monte! ¡Requimpe esa guitarra! ¡Ese gatito es muy mañoso! ¡Él se me come lo que yo dejo! ¡Ese gatito es muy mañoso! ¡Él se me come lo que yo dejo! ¡Cúchale gato bandido! ¡Cúchale gato mañoso! ¡Cúchale gato bandido! ¡Cúchale gato mañoso! Púchale, 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 púchale Bueno, 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 vamos a hacer un ejercicio acá Todas las piscinas agarras o darte en sus manos Y lo van a enseñar así Por arriba, por abajo, por un lado, por el otro Por arriba, por abajo, por delante, por detrás De frente, de espalda, arribita, abajito Por un lado, por el otro, de espaldita, de pancita En el suelo, en el aire, por delante, por detrás Y aparece de nuevo, con Julio Saqueira Con otra nubecita, la amarilla Esta cumbia la hice pa' ti Esta cumbia la dedico a ti Esta cumbia la hice pa' ti Esta cumbia la dedico a ti Muévelo, 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 dile Muévelo, muévelo, dale Ella lavaba, ella lavaba, yo la miraba, miraba Estaba María, estaba en el río y estaba lavando Estaba María, estaba en el río y estaba lavando Ella lavaba, lavaba, yo la miraba, miraba Pero que cosa rica se le miraba cuando se agachaba Ella lavaba, lavaba, yo la miraba, miraba Pero que cosa rica se le miraba cuando se agachaba Pero que cosa rica se le miraba cuando se agachaba Pero que cosa rica se le miraba cuando se agachaba La licuadora La licuadora La licuadora La licuadora Voy a contarle una historia de una muchacha que es muy bonita, que es muy bonita Ella se mueve muy rico bailando Voy a contarle una historia de una muchacha que es muy bonita, que es muy bonita Ella se mueve muy rico bailando La licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora Este es el ritmo que yo le traigo Pa' que lo baile, pa' que lo goce Saque a su vieja y no te quede asustado Si no la trajo, entonces vaya Saque a la licuadora La licuadora La licuadora Ella se mueve, ella se mueve muy rico Ella lo hace muy rico Ella se mueve, ella se mueve muy rico Ella lo hace muy rico Ella se mueve, ella se mueve muy rico Ella lo hace muy rico La licuadora La licuadora La licuadora La licuadora La licuadora Licua de día, licua de noche Se mueve el día y se mueve de noche La licuadora La licuadora La licuadora La licuadora Licua de día, licua de noche Se mueve el día y se mueve de noche La licuadora La licuadora La licuadora